Un saludo para todos los sonideros del mundo Un saludo para todos los sonideros del mundo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura ultradera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Si te da la templadera El baile de la vela El baile de la vela Se te quita eso El baile de la vela Esa templadera Y esto Es pa' gozar Oye Mayo Que tu no sabes bailar la vela Bueno yo te lo voy a enseñar Oiste que cosa mas grande Mira Tu Que bajo de la dos marías Donde vena Tiquito Tente Ahí te pones la vela Oiste Hasta que se derrita la esperma La sobra La sobra Esta es la templadera Vamos Ja 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 Que se ponga a colorar Que se ponga a colorar Que se ponga a colorar Porque este es para gozar Esto te pone a bailar Este te pone a gozar Este es pura sabrosura Pura sabrosura Mamá Ahora todos bailan El baile de la vela Esta gozadera El baile de la vela Si te da la templadera El baile de la vela El baile de la vela El baile de la vela Ahora todos bailan El baile de la vela Pura gustadera El baile de la vela Pura sabrosura El baile de la vela Ajá, ¿tú sabes quién hizo este ritmo? Villa, 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 Villa Villanueva Mami, yo quiero meterte hoy en la vela No, porque te quemas Si yo quiero meterte hoy en la vela Te vas a quemar Es que quiero meterte hoy en la vela Bueno, mételo Pura gozadera Pura gozadera Pura gozadera Pela, Pela, Pela Baila, Baila, Baila El baile de la vela Esto no es el baile de la pluma